y vamos a hablar de contain gente vamos a ver el tráiler pero lo voy a parar vale escucharme no quiero una persona es que muchas veces me lo dicen cuando subo vídeos reaccionando a cosas la gente tío me critica con este argumento es que lo paras todo el rato es que deja el vídeo entero hermano si quieres ver el vídeo entero vete a ver el vídeo entero al canal oficial tienes el vídeo entero en internet lo mío es una reacción para hablar de las cosas que suceden no pero vamos a pararlo precisamente para comentar cositas que es lo que yo quiero hacer desmenuzar la información decente y comentarlo para hacerlo un poco pues más interesante a esta parte ya de entrada me parece fumar porros vale o sea esta parte de entrada me parece fumar porros porque literal esto es fontaine destruido no fogalors aquí sola llorando no es bait vale 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 esto es como el árbol en llamas de lirminsul no es humo es que como les gusta el humo tío fue una parte espectacular cuando vimos el lirminsul arder y dijimos se va a liar un día llegará de agua y nos dirá agua la próxima versión aquí en esnaya se pudre todo te te lías ahí a hostias con todos los fatú y va a estar epicardo y nadie le va a creer nadie le va a creer lo entendéis esto no nadie le va a creer va a haber un momento que la gente dirá que no y el lobo se va a comer a todas las ovejas pero bueno cuando llegue ese día pues nos reiremos pero a día de hoy pues sí yo creo que es normal que este tipo de cosas parezcan humo y os comprendo que conste joder los creadores de contenido tienen la culpa de todo que conste que sois vosotros los que me habéis metido esta idea a mí en la cabeza yo estaba flipando con esto vale sigo parando esto me parece una burrada vale o sea esto me parece una fucking locura esto el puto water seven no sé tío no sé esto gente es un abuso me mola mucho 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 eh tengo ganas de ver esto dentro del juego tío y decir hacerme una pa y esto es entrando desde abajo vale supongo yo no aquí llegan los barcos y suben hacia aquí y por aquí se van a la ciudad de fontaine ¿no? por el tour aquí de puta madre muy veneciano de tu parte para ser francia también te lo digo las fuentecitas aquí está guay eh también te digo espero que hayan más fuentes o sea es fontaine eh espero que hayan más fuentecitas por ahí la verdad he de decir pese a que he escuchado muchos comentarios en contra eh luego yo soy el hater comerme los huevos he escuchado mucha gente diciendo que los personajes de la cuarentena punto cero son una mierda bueno aquí vengo yo a pelearme con todos eh o sea me peleo con todos me la suda me gustan más liné y linet freminet que a nivel visual eh a nivel de diseño de habilidades y tal que tignar y cole y y dori o sea dori se salva un poco se salva un poco ¿vale? me parece graciosísima ¿sabes? la reggaetona ravera esta me parece bastante curiosa pero exceptuando a dori la verdad que el a mi colei de diseño tío con lo que me molaba el rollo que tenía de loca escapada de un psiquiátrico full seinen y hicieron pues la uguizaron ¿no? la uguizaron o sea la bueno F linéi me mola todo eh me parece un personaje bastante top pero linet solo le criticaría un poco que la cara parece un poco de npc ¿vale? pero la ropa que tiene es la hostia ¿eh? y y sus habilidades y como me parece god tanto linet como linéi ¿sabes? y freminet me mola también bastante su diseño lo único que no me gusta es que se ponga el casco de twitter ¿vale? pero bueno quitando el casco de twitter todo lo otro me gusta entonces pues para toda esa gente que dice que no le gustan los personajes de la 4.0 que los de sumeru fueron mejor para mi son mejores los personajes de la 4.0 que los de la 3.0 luego ya de la de la 3.1 ya será más discutible según lo que salga porque estaba Zino y Zino a mi me parece tremendo pepino ¿eh? o sea Zino gente para mi tiene un diseño increíble del desierto de las arenas o sea me parece god me parece god y la 2.0 uff se complica Sayu me suda todo el cojón ¿vale? Sayu me suda todo el cojón pero Ayaka Samurai, Scott y Yoimiya a mi me encanta ¿vale? a mi me encanta seguimos la ropa de linéi gente o sea la ropa de linéi os digo una cosa en un mes en menos en unas semanas vamos a estar todos diciendo que tiene una buena arma solo os digo eso o sea solo os digo que diremos o sea linéi es el típico personaje que os va a gustar más cuando lo juguéis el por qué lo sabéis de sobra me parece una pasada la ulti del linéi tío esto de convertirse en un gato gordo dentro de dentro de un gorro con un foco enorme tío parece el evento ese de Eula tío que salió un foco y mataba a la gente esto no sabe muy bien qué es parece la sala del evento de la 3.8 bueno las zonas hablan por sí solas el bicho este el cangrejo a ver está bien vale pero he de decir que me parece normalito o sea me parece guay tiene un muy buen diseño porque tiene muy buen diseño pero no me parece un bicho que sea novedoso obviamente me parece más novedoso que un puto hidrocubo también te lo digo pero mini adaja ¿no? es un boss de 40 ya pero es que el otro boss también es un boss de 40 el que es una pareja que patina sobre hielo y me parece una sacada de rabo o sea si el boss que más me gustaba era un 10 con el nuevo boss este que van a poner que va a ser para mí el nuevo 10 el anterior 10 se queda a la altura del betún ¿vale? o sea me parece increíble el nuevo boss ese que es una pareja patinando sobre hielo tío me parece una sacada increíble tío la zona esta de los putos pitufos nos encontraremos aquí a papá pitufo vendiendo setas cuidado me mola eh por cierto aquí que venimos a rezar o algo la zona capilla gente freminet inesquipeable para bucear creo que da un 30% velocidad buceando no es poca cosa pondrán un abismo acuático no pondrán la huea cuántica bueno lo de debajo el agua gente no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido se ve increíble aquí me quito el sombrero literalmente os digo ha superado mis expectativas totalmente tenía miedo tenía un poco de miedo con el tema de debajo del agua pero sinceramente con lo que he visto y seguro que lo que me falta por ver es aún mejor porque ese es el modus operándido lloverse con las previas te enseñan menos de lo que realmente hay ¿no? y siempre suele ser que luego el contenido in-game supera la previa siempre así que quiero pensar que esta vez también será así y pasó en Sumeru también ¿eh? y volverá a pasar en Fontaine y sinceramente debajo del agua tenía una pinta todo increíble ¿vale? super vivo todo tío super vivo un montón de plantas de algas de burbujitas de corrientes de peces de cosas cositas por ahí o sea parece como muy muy vivo tío y se ve bien y se siente fluido y se siente cuando ves el personaje nadando ¿cómo explicarlo tío? se siente real ¿no? no se siente ocho ¿sabes? bueno esto que humo también o no a ver ya os pregunto ya os pregunto no quiero aquí fallar yo me hipeo y luego me echáis bronca por hipearme ¿esto es humo también o será algo top? a ver si es una oceanida un poco predecible ¿no? y poca cosa diría ¿no? yo dije en el stream fumando porros ya sabéis yo dije que quizá quizá y solo quizá podía ser la otra mentalidad de de focalores ¿no? de furina la parte buena del personaje ahí atrapada o algo pero yo que sé tío a veces me vengo arriba este boss cabrón este boss bailando de un tango fresquito este boss me cautivo pero si vais aquí esta es la parte que sí que os doy la razón y yo me hipeé mucho en el stream pero analizándolo con más calma nos están pintando esto muy dramático ¿eh? muy seinen y luego vamos a llegar ahí y todo va a ser pues lo de siempre un poquito de recoger globos y eso quiero decir lo pintan muy drama y tal pero pero sí que al final acaba siendo un poco de humo pero bueno a ver estuvo bien en Sumeru y estuvo bien en en Inazuma pero tengo cierto cierto miedo porque aquí yo me vengo arriba puede ser que me cree faxes expectativas pero esto de que el agua está engullendo todos los recuerdos de la gente como que está muy dramático ¿no? está muy dramático todo y quizás luego pues que no es tanto ¿no? o sea yo que sé quizás luego no es tan hardcore ¿eh? no sé uno no sabe puto quizás nos sorprende no si yo tengo yo tengo fe yo sigo pensando las cosas que he visto me dan a pensar que pues esto pinta serio ¿no? esta vaina está seria pero luego puede ser que no tanto ¿no? ¿no? we've been trying to find out how the origin we want to know why it has consciousness why can't it deliver sentences accurate no se muere gente tranquilos 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 no se muere el que sí que me da miedo cuidado es Tartaglia gente y Raufler mandarle esto al Raufler pero me preocupa el Tartas tío aparece sin visión ahora lo veremos luego esta me da miedo esta me da miedo ¿por qué? ahora os digo pero escuchadme una cosa tengo miedo me da un poco de feelings de Sara ¿vale? y Sara es 4 estrellas no voy a decir más cuando me ponen los cantos en modo Fatui yo aquí ya sí que tengo micro orgasmos el momento el momento en el que comienzan a ponerme los cantos Fatui el rollo Fatui y me ponen a estos aquí bailando un tango patinando sobre hielo esta parte esta parte sí que la voy a dejar para el disfrute gente Tengo miedo del Tartas, gente Tengo miedo del Tartas Aunque podría ser humo Podría ser humo, eh También podría ser humo, gente O bueno, el tráiler muy bien No tengo ninguna crítica del tráiler, ciertamente A mí el tráiler me parece God Así que, ¿por qué criticar algo que me parece God? ¿Sabes? Oye, leí por ahí que al final no hay estamina Oxígeno, ¿no? Lo que no hay es oxígeno, ¿no? ¿Y cómo cojones respiramos con esta bola? Sí que tenemos estamina, cabrón Y en Fontaine las estatuas probablemente nos aumentarán la estamina de nadar shifteando, ¿no? De nadar corriendo, bueno, nadar rápido, nadar corriendo Nadar rápido, ¿no? Nadar con el shift Probablemente Me parecería lógico A ver, está bien, ¿eh? O sea, imaginaros que toda la exploración acuática que va a haber Que se supone que va a ser un montón Fuera como espinadragón con el frío, ¿no? Imagínate, estás haciendo algo por ahí abajo Y tienes que subir ahí Tin, 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 tin Tintin, tin, 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 tin Pues no, 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 no mola, no mola No mola, no mola Lo que se ven Peces también, aparte de los libritos estos Vosotros no lo veis porque está mi cara, ¿vale? pero te los indica el mapa los peces estos te dan estamina a ver estoy un poco con los comentarios que he leído por ahí de que se pasan un poco en el stream de la previa diciéndote mira el pez este bro me suda la polla enséñame sitios guapos es un poco que quizá sí que es cierto que para no enseñarte lo mejor te enseñan las cosas más pequeñas las minucias te enseñan las cosas mira una alga loco has visto esta alga como se mueve como te cautiva no sé entre eso y que los chinos en general tienen una gracia limitada para los occidentales como que nos como que ese choque de sociedades es como que no pues bueno pero bueno se ve muy bien se ve muy bien vale todo el tema de exploración acuática la verdad que yo mis días o sea tiene pinta que va a ser único también os digo va a haber gente que va a acabar hasta la polla de nadar como ha acabado la gente hasta la polla del desierto yo por lo menos al principio seguro lo voy a gozar como nadie pero sí que no sé cómo reaccionaré de aquí seis meses ¿sabes? pues mira aquí han hecho un poco el modo avatar ¿no? pero no avatar el último maestro del aire sino avatar los pitufos en vez de crear rocas han creado cubos pero de agua y dentro tienen movidas o sea fumadón o sea es una fumada esto se convierte en una pelota de agua para ir de lado a lado vale bastante temático todo con el agua y tal lo que me parece bien me parece bastante bien la verdad y el mapa te lo marca todo es una locura el mapa ya lo han hecho para tontos next level vale o sea atentos lo veis el mapa te marca un libro te marca un pez te marca un sitio donde tienes que pillar algo te pone en qué altura está o sea quiere decir ya solo falta que haya un botón el típico botón de juego de móvil que lo aprietas y ya te lleva a todos los sitios y te pasas el juego ya solo tienes que sacar waifus no que es lo que le gusta a la gente vale aquí ya vemos tierra firme y la mecánica esta nueva está lleno de robots clasistas cuidado Fontaine y los NPCs tienen un poco mejor pinta de lo normal o sea sobre todo diría que hay NPCs especiales matizo hay NPCs que parecen un poco más normales pero hay otros NPCs que parecen más currados mirad a estas señoras con estos trajes victorianos o sea cuidado esto mola esto mola el sistema el sistema de transporte público de Fontaine por el agua tío me mola mucho tío ferry bus muy Pokémon por eso pero me gusta esclavizan a los pitufos pues un poco ¿no? o sea se dieron cuenta que en Sumerio estaban desaprovechando los Aranara y dijeron como buenos buenos clasistas que somos vamos a sacarle un poco de provecho a las criaturas autóctonas que llevan aquí desde antes que los humanos ¿no? habrá que buscar 100 pitufos también no te extrañe que haya algo así siempre en cada región suele haber alguna super misión un poco tediosa y tal en Inazuma hubieran varias una por cada isla pero pero podría ser podría ser que hubiera algo relacionado con los pitufillos parece que sí que nos explica una historia gente esto para mí es lo mejor que pueden poner me pillo el ferry bus cuando me voy a hacer caca como hoy y os dejo por lo menos con paisajes y cosas bonitas y tal o para estar charlando tío se acabaron los tejados de mierda se acabó de despertar a los vecinos de Inazuma por las noches ahora cuando tenga que dar una charla me pongo en un ferry bus de estos que parece que van lentos de cojones y pues aquí voy a dar unas charlas y cuando acabo ni me bajo del ferry bus que me dé otra vez la vuelta para el otro lado ¿sabes? y charlando mientras vamos viendo todo ya se pueden dar unas buenas charlas en el ferry bus en vez de just chatting just ferry bus mucho tecnovicho va a ser poético ver a los haters del TOF que decían que no les gustaba el juego porque los enemigos eran todos meca diciendo que son got estos bichos de Fontaine va a ser muy poético no sé quiénes sois pero sé que existís sé que toda esa gente que odiaba el TOF porque decían que tanto bicho que era mecánico y robot que no les gustaba disfrutando ahora de Fontaine hostias va a ser muy poético no pero aquí sí que me gustan que son diferentes como están Genshin es got sí sí el puto Elon Musk con su puta equis de puto Twitter ¿sabes? mira mira se nota que bucea más rápido hostias un esquipeable el freminete gente os ahorráis un 35% de tiempo explorando imagínate que buceando acabas buceando 100 horas pues te ahorras un 35% son 35 horas que puedes dedicar pues tranquilamente a tocarte lo que viene siendo el bajante ¿no? lo que viene siendo la parte de abajo si te apetece obviamente ¿no? no quiero tener constelaciones del Zonglin y del Tartas os entiendo yo peor todavía que vosotros los tengo C6 los dos pero joder eso explorar más rápido es muy tentador es que nos está enseñando las mismas imágenes una y otra vez quizá diferente ángulo pero es la misma zona una y otra vez o sea no te pienses tú que están enseñándonos nada nuevo y aquí sí que hacen un poco más hincapié en zonas de la ciudad que sí que es cierto que no se habían visto como esto las cloacas la zona más humilde la parte baja la parte baja es más humilde no putos clasistas cuiden a la gente de las cloacas y esta tienda y esta tienda tío yo pensaba que iban a tener skins imaginaros poder poner sombreros a nuestros personajes tío como en el Ragnarok online tío o sea sería una sacada de rabo increíble tío tenemos una tienda de ropa y no hay ropa no hombre no gracias por los 13 mesazos pues eso o sea quiero decir lo malo de este stream es esto vale nos enseñan 80 veces lo mismo lo mismo que hemos visto nos lo enseñan con diferentes charlas desarrolladores y luego alguna cosita alguna pincelada el punto es que esta hora y 12 minutos podría ser fácilmente 40 minutos dejando el concierto dejando todo lo importante y restando un poquito de charla eh y de de alargar tanto la charla de desarrolladores que está bien que te expliquen el porqué de las cosas y en qué se han inspirado y todo el rollo pero se hace un poco de sobrecarga de relleno es como una misión de mundo un poco como una cita legendaria es como que 10% god sabes y luego el oro 90 pues mejor o peor pero al fin y al cabo es relleno le dan muchas vueltas a las cosas que ya nos han enseñado entonces esto sí que mola no nos lo había enseñado esta gote esto y el boss este el boss este me parece una sacada de rabo o sea el boss este gente está a otro nivel coppelia y coppelius bien dan esto parece parte de la misión nos van a bailar que bien se ve el hielo cabrón qué pasó de este hielo parece que es hielo y anemo nos van a hacer un poquito de torbellinos me encanta que el boss venga a pegarte dando vueltecitas todo feliz tío es súper ¿no? es súper teatral mira el boss mira el boss como se va a funarte es la gente de twitter cuando he puesto un tweet que no les gusta tío cuando he puesto un tweet que no les gusta la peña de twitter se frotan las manos y vienen así a mi twitter la 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 vamos a funar al puto el cangrejo que bueno de momento lo que yo he visto el cangrejo no es decir el diseño está muy bien pero no he visto nada que sobresalga como los patinadores ¿sabes? o sea tira cosas de fuego yo que sé como se ignora ¿no? o como bueno no sé está guay pero tampoco se ve mucho así que tampoco quiero juzgar de antes pero la lava esta que deja está guay pero sin más no me sorprende tanto el concepto supongo que es lo que más me sorprende de los que patinan sobre hielo ¿no? como un concepto muy top es un boss normalillo sí yo creo que sí de húdum pues me parece bien esto ¿veis? me parece bien que los animales estén un poco más fumados de dendro para mí es goto o sea sinceramente me mola me mola se lo han currado se lo han currado las cosas como son las nutrias están ahí jugando con cosas con conchas de kokomi ¿has visto? son como muy amigables la gaviota ahí cabrona queriendo robar comida y los los peinado follador haciendo ahí como unos coros esta es la parte que más me jode tío esto no luego te empiezan a poner el contenido top de la versión lo que viene siendo todo el contenido del juego ¿sabes? o sea que decir y es como que le dedican un segundo a cada cosa ya lo vais a flipar o sea ahora ahora analizando lo vais a flipar mira que NPCs más clasistas y se han currado más la ropa ya no parecen tan a NPCs son NPCs pero por lo menos están un poco mejor es el taller de meca juguetes algo sirve porque el mapa te marca esta tienda bueno los eventillos que no parece que estén mal la verdad no me quejo en general no me quejo el de fotos pues bueno ya es tradición se ha convertido en tradición ahora viene la parte que os decía la parte de contenido les ha costado una hora llegar pero nos enseñan los eventos que están bien repito no tengo quejas aquí aquí va a haber FUNA te regalan a Línez perfecto 5 segunditos para decirlo aquí aquí salía salía el arco un segundo y medio si lo sumamos con el 3 y medio de antes pues 5 segundos nuevas armas de la forja no te explican nada 3 segundos para las armas nuevas armas del pase de batalla hermano o sea si por los leaks muchos lo sabemos pero callaros la boca la gente que nos ha liqueado y de forma oficial no se sabía nada y ahora me sale que hay nuevas armas del pase de batalla después de 3 años de Genshin y le dedican la friolera de 1 2 3 segundos wow notición cabrón ni siquiera dijeron si iban a dar el x2 en protogemas que si que lo van a dar pero que yo sepa no lo dijeron y luego tampoco enseñaron el tabibito hidro el arma esta tiene el mismo tiempo que las armas del pase aquí te explica que se podrán conseguir las armas tanto de un sitio como del otro las antiguas las nuevas lo cual se agradece para los que no tengan las armas antiguas y me parece bueno que lo hagan así nuevos artefactos 5805 a ver cuánto cuánto dura la explicación de los artefactos 10 segundos para los artefactos nuevos ni te dicen que hacen ni nada ¿sabes? ni te enseñan el dominio ni nada el multilayer aquí te explican el sistema de optimización el mapa con varios niveles el screen update que más que optimización sinceramente es mejora visual no sé por qué lo ponen en system optimization la verdad y el genius invocation TCG system que esto diría yo casi que es new feature pero bueno aquí hacen un poco más hincapié en estas mejoras de calidad que me parece bien porque es algo importante y algo top la verdad esto es got pero también a ver o sea está guay que dejen sorpresa me parece guay que nos dejen un montón de personajes para que lo veamos pero me hubiera gustado que enseñaran un poquito más de animaciones enseñando que cada personaje tiene su propia animación nos enseñaron a Jutao y a correr ¿sabes? yo de aquí puedo interpretar que bueno solo Jutao tiene buena animación bueno buena pero sí es muy bonito es muy bonito esto me encanta y quizá me hubiera gustado que le dedicaran unos segundos más a esto esto me parece bien que podamos cambiar fácil a uno y otro que tengan su propia animación por cierto tremenda bazofia de equipo que se han montado aquí ¿no? este equipo exactamente ¿qué hace? al acento eso sí de la pela pero está muy bien me gusta mucho está guay como dicen que nos dejen toda la información o gran parte de la información para cuando nosotros lo veamos y nos está bien está muy bien pues ya está gente hasta aquí el stream en la pain lo Gracias.